Las medidas de fuerza son a raíz de que el día 23 de noviembre del año 2016 ambas partes, por eso se llama paritarias, el gremio en representación de los trabajadores junto a la patronal, a los bancos, firman un acuerdo ante la máxima autoridad que es el Ministerio de Trabajo. Dicho acuerdo indicaba porcentajes, bonos, fin de año, etcétera, etcétera, etcétera. Se firma de que sí, que ambas partes se ponen de acuerdo por eso se llama el preacuerdo para luego iniciar las paritarias del año 2017 y de golpe y porrazo el Ministro de Trabajo, por orden obviamente de Macri, Quintana, Peña, etcétera se niegan a pagarlo, no hay que pagarlo. Porque si vos sacás cuenta, ellos preven que para el 2017 habría un techo de 18% y como nos tiene acostumbrado nuestro líder secretario general nacional él siempre rompe hábilmente, para eso es un buen negociador y el porcentaje llegaría al 24,5% que es nuestra base, de ahí en más empezaremos en abril o marzo, abril a negociar. Entonces ellos ven eso, pero previamente firmaron entonces dice, se rompe lo que nosotros estábamos proponiendo para el año 2017 no hay que pagarlo. Obviamente el gobierno tiene expresiones muy fuertes de la banca extranjera que son los que hace poquito les dieron 6.000 millones de pesos para el déficit de este año que viene. Entonces bueno, es lógico, yo te doy, pero te presiono por este lado. A su vez Macri presiona, los bancos no quieren pagar, no van a pagar y desde aquí que nosotros comenzamos con la medida de fuerza. Entonces, para que no nos critiquen o nos reprochen en la calle porque es lógico, la cara del gremio, entonces te dice usted que cortan la actividad, bla, 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 no es así. A los que tienen que reprocharle e insultarlo es al gobierno porque ellos, ¿qué hicieron? Firmaron el acuerdo, ambas partes. Ahora el Poder Ejecutivo que no tiene injerencia en la paritaria porque la paritaria indica que se ponen de acuerdo los representantes como decía hace un ratito, de los trabajadores y la patronal. El Poder Ejecutivo no tiene por qué ingerir. Si no, volvemos a lo que llamamos una dictadura. Yo digo, yo digo, yo hago. Estamos acostumbrados desde el comienzo de que se hicieron cargo a este gobierno, escriben una cosa, dicen otra, borran con el codo continuamente, entonces uno está acostumbrado. Pero no nos hagan cargo a nosotros de semejante improlegidad. Bueno, ¿cómo es esta medida de fuerza y cómo puede continuar si es que no hay un acuerdo o un acercamiento? Nosotros en el día de hoy a las 11 de la mañana cortamos la actividad y mañana también, las dos últimas horas. El lunes nosotros tenemos una reunión de todos los secretarios nacionales y ahí se determinará, pero casi seguro, con seguridad te diría que es inminente un paro nacional. Así que bueno, el lunes a la tarde estaremos informándoles a todos cuáles son las medidas a seguir, pero te repito, el paro nacional es inevitable.